La vida y el triste final de Marco Antonio Muñiz Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, uno de los primeros músicos en cantar música romántica de autores mexicanos e hispanoamericanos, rescatando así los sabores latinos. Actor de televisión, locutor en la radio o cantante en los centros nocturnos. Todo esto y más lo llevó al éxito. Marcos nació en un pueblo pequeño llamado Mexicalzingo, en el centro de Guadalajara, en Jalisco, en México. Creció en el seno de una familia modesta, siendo el mayor de sus hermanos, Lorenzo, Juan José, Luis Jorge, Marina y Rodolfo. Desde muy pequeño sintió inclinación por el fútbol, la música y la radio. Al cumplir los 13 años y ver que su familia pasaba necesidades, decidió trabajar para ayudarlos económicamente. Entonces fue cuando se le presentó la oportunidad de viajar a Ciudad Juárez y se inició en el proyecto teatral de un judío, donde daba un espectáculo siendo el actor principal armando Soto la Marina. El Chicote permanece en este elenco hasta el año 1946. Después decide regresar a Guadalajara. Teniendo 14 años de edad, trabajó para conquistar a los productores y cantar en un restaurante llamado El Amigo, siendo el lugar donde por primera vez regalaba su voz. Su carrera como solista comenzó en 1960. Se le conocía como el intérprete del romanticismo mexicano y latinoamericano. Pasó muy poco tiempo para que llegara a ser reconocido como artista no solo en México sino en Hispanoamérica, a pesar de que también fue la época del auge del rock and roll. Se dice que la producción Luz y Sombra fue su primer éxito, siendo ésta la primera grabación que le abrió el camino para luego lanzar su primer disco de larga duración. Pero el sencillo Escándalo le abrió las puertas al éxito, ya que de las 12 canciones del disco, 6 estuvieron en los primeros lugares de popularidad. En el año 1962, siendo un año después de lanzar el disco Escándalo, grabó otro sencillo nombrado Adelante, teniendo un gran éxito de ventas. A los dos años en 1964, Marco Antonio grabó un disco con canciones de la autoría de Rafael Hernández, famoso autor de Puerto Rico. Después de estos discos, Marco decidió grabar en diferentes países. Cuatro discos en Puerto Rico, uno en Brasil, uno en Nueva York, uno en Argentina y cuatro en España. Dándole todo este trabajo la oportunidad de ser escuchado por otros públicos y ser promocionado internacionalmente. Marco Antonio ha grabado 80 discos hasta la fecha, de los cuales la mayoría pertenecen a esta época. A más de 60 años de carrera, en el inicio del siglo XXI, Marco continúa su carrera artística, aceptando giras y reconocimientos en México y el extranjero. Bien puede decirse que por su trayectoria de más de seis décadas de intensa vida artística, Marco Antonio es el lujo de México, el artista con mayor carrera en la tradición de la música romántica hispanoamericana. El cantante Marco Antonio Muñiz está hospitalizado. El intérprete de los exitosos boleros que murmuren celoso o hace un año, fue internado para recibir atención médica y su hijo explicó cuál es su estado actual. Marco Antonio fue hospitalizado como una preparación para ser intervenido quirúrgicamente. La atención médica que recibirá en el nosocomio será por una hernia, de acuerdo con el programa de radio Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside. De acuerdo con su hijo, la operación del cantante de boleros se habría pospuesto debido a la pandemia por coronavirus y actualmente se encuentra estable. Dijo, Decidimos esperar y este fue el momento idóneo para hacerlo. Él está bien y muy tranquilo. Comentó el hijo de Marco Antonio Muñiz, Jorge el Coque Muñiz. Jorge Muñiz también mencionó que tras su operación, el cantante de 88 años permanecerá dos días más en el hospital para observación médica. Se sabía que hernia del embajador del romanticismo llevaba un tiempo causándole malestar. No obstante, la intervención quirúrgica tuvo que realizarse un año después. Hasta la tarde de este martes 10 de agosto, la familia del cantante no ha actualizado si la operación ya se realizó o cómo se encuentra Marco Antonio Muñiz tras el procedimiento. El intérprete de Quiero abrazarte tanto o celoso vive con osteoporosis, una enfermedad que provoca una fragilidad en los huesos, pues su densidad ósea se ve disminuida. En 2019, un grupo de reporteros lo encontró en el aeropuerto rumbo a Cancún, Quintana Roo, con la intención de celebrar el año nuevo y compartió lo siguiente. He tenido problemas de osteoporosis. Mi problema es que me duelen mucho los huesos. Hay ocasiones en que no puedo caminar con facilidad y he tenido que suspender mis actividades para ver si es posible que se me quite el dolor, porque es muy difícil esta enfermedad. Aunque la salud de Marco Antonio Muñiz no peligra en este momento, ni en la entrevista convenga la alegría, él informó que la repartición de su herencia ya está planificada y no piensa que sus hijos vayan a pelear por ella. Las cosas serán normales, tranquilas. Mis hijos son gente que se porta muy bien y tienen sus propias familias, sus hijos y sus nietos. Yo tengo confianza en ellos y en mi mujer, mencionó cuando fue cuestionado por los reporteros de Azteca. Durante la conversación de 2019, el lujo de México, como también es conocido, compartió sus ideas respecto a los homenajes que se realizan tras la muerte de un artista, pues para él, las excesivas menciones de cantantes, quienes como José José o Juan Gabriel, ya son un abuso. Marco Antonio Muñiz Vega es el nombre completo de este cantante. En los inicios, él acudía a un cabaret llamado La Bandida. En dicho sitio conoció a Juan Neri y Héctor González, quienes pertenecían al trío Culiacán. Cuando el tercer integrante faltó, se ofreció a suplirlo, aunque no sabía tocar la guitarra. Algunos de sus álbumes más conocidos son Corazón Maldito, Mi novia es Guadalajara y Marco Antonio Muñiz con Los trovadores del Caribe. Además de su innegable trayectoria en México, sus canciones también triunfaron en Puerto Rico. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Marco Antonio Muñiz. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!